Amigos, el día de hoy regresaron las misiones de la historia. Acompáñame en esta partida y veamos qué es lo que sucede esta semana. Ahora para comenzar las misiones nos va a pedir venir a esta zona, a Doomstat. Vamos a tener que lanzar objetos comunes. A ver, si tomamos esta arma y la soltamos... Ah, mira, así nos cuenta cómo lanzar objetos comunes. Con unas, solo la que tomemos, la lanzamos cinco veces. Nos falta una. Ta-ta-ta-ta. Y así comenzamos las misiones. Entonces, tenemos una ilusión óptica que... Desilusionar. Ok, ok. Ahora tenemos que ilusionar a nuestros enemigos. Y nos va a pedir que golpemos a algún enemigo después de estar ocultos en alguna zona. Y ahora sí que como unos campers tenemos que esperar a que encontremos a alguien cerca, salir y hacerle daño rápido. Tenemos 10 segundos desde que salimos para encontrar a alguien y hacerle daño. Y aquí tenemos algunos enemigos. Listo. Con una vez que hagamos daño, ya tenemos la misión completada. Ahora la siguiente misión nos va a pedir despertar a personajes con el cerebro lavado. Tenemos que buscar a tres personajes por el mapa en el cual vamos a tener que ayudar. En este caso, estos son los tres personajes que tenemos que rescatar. Vamos con el primero. Venimos con nuestro amigo Guisante. Y nos dice... ¡Guisante, reacciona! Santiago, te despierta. Nos lavaron las vainas. ¿O no? ¿Quién está regando estas Guisantes? Ok. Entonces ya despertamos a nuestro amigo de la conciencia. ¡Maldito Guisante! ¡Despierta, Guisante! ¡Despierta! ¿Por qué no despiertas, eh? ¡Despierta, Guisante! ¡Despierta! Bueno, ahora venimos con la bombardera renegada y hay que quitarle el lavado de cerebro. ¡Bombardera renegada, despierta! ¿No? Así bien intensos. Así de... ¡No mames! ¡Estás... ¡Estás... ¡No! ¡Despierta! ¡Despierta, bombardera! ¡Despierta! Bueno, creo que la despertamos de más. Ahora tenemos que venir a despertar a nuestro tercer amigo, Oxi. ¡Hola, Oxi! ¿Cómo estás? Dominio de Misterio. Despojados de sus sentimientos, Misterio pagará por esto. Después de haber despertado a esos tres personajes de que Misterio les haya lavado el cerebro, ahora Hope de verdad está enojada con Misterio por haber jugado con ellos. Y ahora tenemos que destruir las cámaras de seguridad de Doomsday. Es la zona donde se encuentra nuestro enemigo, Misterio. Jones, le dice a Hope, ¿sabes qué? Eso que sientes, ese enojo que tienes por dentro de la sangre, eso es el sentido de justicia. Y hay que seguirlo. Eso es lo que nos va a ayudar a derrotar a Misterio. En este caso, miren, esas son las cámaras de seguridad. Y hay que destruir cinco como esas. Normalmente los vamos a encontrar en los que son como kiosquitos así. Miren, aquí hay otra cámara. Y listo, con eso ya nos llevamos nuestra misión. Ahora nos va a pedir venir a derrotar a Misterio, el cual va a ser un desmadre porque todos están haciendo esa misión. Todos vienen a matar a Misterio. Vamos a Misterio. Y ahí está, lo matamos. Ahora la siguiente misión nos va a pedir hacer cuatro grafitis en Doomsday. Simplemente vamos a poner nuestra flechita para abajo y listo. Cuatro grafitis en cualquier parte de Doomsday y con eso tenemos nuestra misión completada. Y por último nos va a pedir grafitear la estatua de Doom. Justo la que se encuentra en el centro de esa parte de la ciudad. Esta de grafitear la estatua de Doom, no, no las dan. Está bugueada, ¿eh? Y bueno amigos, con eso, con la misión bugueada, se terminan las misiones de esta semana de la historia. Bastante bien, nos acabamos de vengar de Misterio y de haberle lavado el cerebro a nuestros compañeros en la isla. Ahora sí, estamos un poco más cerca de derrotar a todos los secuaces de Doom.